Bienvenidos a DracoRD, la plataforma que te acerca a Dios y a tu artista favorito. En esta ecuación tenemos, en esta ecuación y ocasión tenemos al director de un team, team Cueva. Escuchen, humanoide. Este artista, el es el Cueva, vino de qué es, de qué vaina, que es el team de Peter también, porque yo no entiendo, porque tú tienes un team, el team tuyo, el team de Peter y copiando a la alcaldía. ¿A quién? Eh, a quién. Atención ahí. Mira, Canelo Pro mandó este instrumental de Mbong. Solamente gente con lonción de Cristo, a quien tú vas al instrumental. Oh, y así que tú estás. Oh, ey, no le vamos a dar vueltas, te puse el instrumental, rompe ahí, rapea, a ver si es verdad. Dice. Ya. Ah, suena bien, déjala ahí, ya. Ah, atención ahí. Eliezer Cova en la casa, dale. Ya, la corbata me la amarro en la cabeza y me paro en 30 contra el anate más religioso que me afeman con la lengua más larga que una telera. Me preparo en 30, se te fue la luz, así que rema. Ah. Una rima que de pura, carne cruda, acero, pana, juda, acero, dique, aceite, la cintura, negro con cordura, negro con unción y ternura. Aquí no se tira, puya esa mala allá. Aleluya. Oh. Te lleva la cordura, pana, ya deja la bulla. La carne aquí no perdura, pana. Te traje la cura, pa' que te cure en Cristo. A la cuenta, te trae el coro grito entero. Wow, qué locura. Una locura que te lleva otra locura. Se muere en gozo, nunca en amargura. Tu corazón le traje la costura. No importa la cultura, palabra con sal. Llama a fuego, aleluya. Bárbaro. Llama a fuego, candela, aleluya. Ah. Llama a fuego, candela, aleluya. 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 Bárbaro. Te traje la cobertura, Cristo, la ranura, gozo pa' tu alma. Sin amargura, palabra, sin corte ni basura. Cristo, la roca firme, Jehová, Jiré, Rafael, oí que bazooka. Alegría pa' tu cuerpo, sin más carena, quita la cadera. No muevas la cadera, negra. Esto es lo cristiano de otro planeta, esta otra galaxia, universo, otro sistema. Oh. Bárbaro. Bárbaro. Y así que tú estás. Ay, 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 ay. Atención ahí, mi gente. ¿Y qué es lo que? Uy. Quemándola. Ay, ay, ay. La cabina de Draco RD. Señores, esto es de muestra tu talento. Lecel, ¿cómo tú estás, manito? Háblame. ¿Cómo yo estoy aquí sentado? ¿Eh? Bárbaro, pero tú rompiste a Canelo, le rompiste el instrumental. ¿Y qué es lo que es contigo? No, no, tú sabes que es cuando Dios baja la musa. Eh, viene así, viene así, viene así. Nivel gol de qué. Viene agresivo. Manito, y que lo que háblame de ti, ¿cuántos temas ya tú planeas acá en este tiempo? Tengo uno que está por salir, que se llama Pura Sal. ¿Pura Sal? Pura Sal un tiempo va aceleradísimo, loco. ¿Con quién? No, ese vengo solo con ese. También vengo con el Remis de Aleluya. De Aleluya este. Le va a estar Peter Metibiel, también va a estar, déjame ver, ¿quién es que va a estar? Va a estar Peter. Ajá. Y va a estar El Pastor que Canta de Santiago. Ay, 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 ay. Iron Harba, está también. Demasiado, hermanito. Sí, sí, le mandé eso. Dije, quiero que me rapee en inglés. Ay, 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 porque tú te querés internacional. Mira, papá, y si yo te pongo ese mismo instrumental, tú rompes ahí. Dámelo, dámelo. ¿Eh? Vamos a ver, vamos a ver, para que tú sigas rompiendo aceleradísimo. Dale. Dice, ya, viene Gloria. Dale. Dice, ya, ya. La envidia lo tiene sufriendo de asma, porque yo fui diseñado a imagen y semejanza. Mi sunato millón, mi garganta no se tranca, que tú andas chukis, pues agárrate que viene y lanza. Como David, yo te toco el alba, Sancho Panza, rico apesebre Cristo, la volanta, que tú andas chukis, agárrate que viene y lanza. En oración, a mí ni el diablo se me planta. Guaremate, te despoilvida, a ti como se te olvida, cargó la ropa de Lía. Esto tan explica, esto es pura sal, con dinamita, con desrizado, como en la cabeza de mi vecina. Oh. Fuerte en el desierto, por la indisciplina, llegó la disciplina, agárrate, carecantina. Oh. Uso de vitrina, adoro, sin pandero ni vocí, el santo de Israel se aproxima. Esto es pura sal, esto es pura sal, esto es pura sal, esto es pura sal. Esto es pura sal, esto es pura sal, esto es pura sal. Esto es pura sal, esto es pura sal. Ey, pura sal, 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 pura sal. Dice. Ya. Un flow que sobrepasa todo entendimiento Cada poslay a la tiniebla le causa un afecto Ven con tu golea mi pana, venga aquí no hay medo Que yo cargo a un David guiado Pero por el Nazareno, reno, como el moreno De Whatsapp, perdiste fama Y la de Rubio, Galilea, aún avanza Carepaza, boca a calle No hables de la gente de mi casa Que tú estás aquí y hago en feo Porque perdiste la gracia Es que decía santo, se vuelve un canalla Traicionero, pero con Cristo nadie se pasa No quiere engañar a mí, dime pana, ¿qué te pasa? Agarre esta galleta de un ungido Flow, muralla, hombre, araña Aún no he subido a tarima Pero si pisos raperos malos que han subido a tarima De eso yo no tengo prisa Porque por ahí viene una brisa Flow celeste que esa base es mi tarima Un negro más salado que la huevo cachica Pa' tu boca chica Palabras reprenden con dinamita Si a tu cita no me incitan Porque el santo de Israel Cada día mi casa visita Bárbaro Abusador Dale un mensaje a ese público que te está viendo ahí A mí lo que me tripea A mí lo que me tripea Que el chamaquito rapeando es otra persona Porque hablando no es nada Porque mírate Mano y tú rompás Y de repente tú Hola a todos Que rapeador y la sierva lo tiene diciendo Hey mi gente Suscríbanse, comenta y den like A estos los que demuestran tu talento Draco RD en la casa Ya ustedes saben Seguimos ahí No 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 Gracias.